Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una inicial delegación mixta entre ayuntamiento y ciudad encargada de promover el culto a la sagrada imagen de las virtudes. La administración de sus bienes es para la monenita, para Villena, que es de todos y para todos. Muchas gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.